ah bueno la reina la reina porque es muy easy de manejar como juega reina vuelve a instapeak duelista bueno ya lo eres pero lo que no tiene que gustar es que tienes que saberla manejar sí o sí o sea la única razón por la que juego yoru aparte de que es jodidamente guapo es que es últeramente impredecible o sea puedes jugarlo de mil maneras siempre puedes jugarlo de mil maneras y en especial con el nuevo revuelo más maneras puedes tener a diferencia de los dos duelistas tipo un ejemplo que vas a hacer piquear tasear y ahí se va todo el gameplay reina matar curarte y hacer timores ya está todo el gameplay reyes tirar a velas a los pendejos y ya está y yoru puedes preparar un tp de antemano piquear intentar matar a alguien y robar un arma con ulti o puedes tappiarte flashear y te aperte en la cara de él o puedes hacer un fake tp y tapearte o romperles el cerebro con un clon hay tantas posibilidades que puedes hacer con yoru también tiene muchos muchos plays si estamos hablando de ellos listas ya pero es que es que men yoru es único en esas categorías no puede ser predecible no puedes predecir un yoru nunca sabes si va a ser el verdadero o no nunca se te va a cegar a mí no está pekjet eso siempre en todas partes los personajes más pendejos lo oíste son muy raros de ver al chile pero es que yoru es que la p*** madre yoru es buenísimo la p*** madre y guapo me olvidaste decir eso chile guapisimo pinche verga si se la chuparía